Y aquí estamos ya de nuevo en otro video Aquí los encontramos ya con los muchachos que como siempre están preparando los alimentos Los ricos alimentos Bueno pues, allí también decirles a algún amigo que esté disfrutando de estos alimentos en este momento Pues decirles que buen provecho y... Así es, buen provecho y a todos los amigos que están deleitando su rico desayuno, almuerzo o cena Porque como les digo, en otros países hay otro O su refrigerio, su lunch Decirles que la verdad me gusta compartir con ellos lo que nosotros acá hacemos de comida Veamos dicho que nosotros con Karol la vez pasada tenemos un programa que les vamos a llamar las nuevas recetas Así lo hemos puesto nosotros en nuestros videos Entonces pues la verdad pues les vamos a cada vez que... A cada vez que hagamos algo les vamos a mostrar nuevas recetas Nuevas recetas Y pero eso solo tiene entre ustedes y Karol Venga a ver en nuestro almuerzo Uy, ah pues no puedo saber yo No, es que ese es un programa que andamos ahorita pues solo nosotros con Karol Nos habían agregado otra persona pero no llegó ese día porque estaba un poco más de salud Ah, vamos a ir a ver allá que están preparando las dos, las dos, las dos más bichas Este es nuestro porque mira, mire, sé que hay muchos huevos que se han eché pero es mejor más que menos Que rico huevo en ejote Ejote con huevo Ejote con huevo Ejote con huevo Nosotros lo preparamos, yo nunca había hecho pero... No, pero como preguntando Pues si, preguntando Yo solo no puedo, pero yo le digo hablando a él Dígame cómo lo hago Y yo le digo Ah pues si A ver si no me quedamos instalados también No, yo creo que ahora tiene que aprender a cocinar Pues si, tiene que aprender a cocinar Y todavía no puede Pues si me ahorra pues Bien Ya está aprendiendo ya Ya está aprendiendo Ah pues si no va a ser imposible No, es que es bueno aprender un poco de algo, de todo Yo considero que el aprender a cocinar es muy útil tanto para la mujer como para el hombre Y aprender a cocinar un poquito de todo De todo, ajá Yo quisiera aprender a hacer de... aprender a cocinar pues de... Hacer varias clases de comida Fíjate Kike que lo que admiro yo y me he fijado que la Noemi y las otras muchachas lo hacen es que cocinan para bastante Ajá Si, ya la estoy mostrando yo que el tratamiento de la Olga El tratamiento que ella tiene después de la basada de comple con leche Dice que la usa No pues si Pero ahorita no la gusta porque ahorita quiero Eso lo admiro bastante yo porque... Porque cocinan y dicen Tantas liras de arrojo, tantos... Ah, tienen un cálculo Es que ya... Ya tienen el... Mentalizado La cantidad de... 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 De aderezos que le van a poner a la comida Ajá Ya sea sopa o ya sea... Y... Y les alcanza Y en veces le sobra pero es mejor que sobre Tanto que cocinan... Te cocinan ahí que tienen la experiencia Ya tienen ya... Ajá Es como los hombres si ellos saben la cantidad que le van a echar a una milpa de maíz Sí Ajá ¿Todo? ¿Una milpa de maíz? Ajá ¿A una milpa pues? Dijo y después acabo de pensar en la mezquilla aparte Ajá Como quien dice... Hijo... La rive No, pero... Eso es cierto lo que es la huelga Ajá porque... Como un albañil le dice a uno cuando uno trabaja de ayuda entre ellos Tanto de arena por tanto de grava y por tanto de cemento Y... Tantas... Tantas... Tantas cubetas de agua Tantas cubetas de agua y tantas bolsas de cemento Las carretilladas Las carretilladas de arena ¿Y cuantos ladrillos van a pegar con eso? El albañil ya lo tiene todo memorizado Cada uno de... El albañil ya sabe cuantos ladrillos pega con una bolsa de cemento Ajá Y viene un cálculo... Agarra un contrato en la casa Él sabe y le dice, mire... Por tanto se lo hago Él sabe todo lo que... Que el de largo que... Que de cuadro que todo la cantidad ha sido las mujeres para cocinar y saben que las mujeres tienen más para hacer cuentas que los hombres las mujeres son bonitas si es cierto todas las mujeres somos chuladas si las mujeres no existen los hombres si los hombres no existen las mujeres nosotros los hombres no podemos vivir sin las mujeres si la mujer no puede vivir sin el hombre ¿verdad? bien si yo sé que si les cuesta más a los hombres a ustedes les cuesta más no me equivoqué les cuesta más a los hombres que el aspecto este saben por qué les voy a decir porque hay hombres hay hombres que se acomodan se acomoda de que si la mujer hacía todo y él no hacía nada cuando la mujer lo deja ese hombre sufre porque tal vez ya no tiene a su madrecita santa ese hombre sufre allá está comprando los tres tiempos de comida yo por eso viene desde los padres porque dice mi mamá que los hermanos de ella el único que lamentaba porque de pequeño se salió de la casa a aventurarse en la vida fue Manuel el que le dicen Esteban y los demás dicen que mi abuela les decía que el acercarse al juego se iban a ser afeminados exactamente afeminados se refiere como que no son hombres nosotros no nosotros podemos hacer yo por eso es que ya hoy ya puedo lavar ropa no es una gran cosa yo ya aprendí a lavar ropa no es una gran cosa pero yo si creo que Kike creo que también tenía la misma usted creo que tenía la misma mi mamá tenía ese mismo concepto que a mi no me dejaba que yo lavara un traste o mucho menos topar al juego calentar una tortilla yo iba a agarrar a unos mis chilanguitos y mejor a parcillos no le gustaba no era trabajo de mujer sino que era trabajo solamente no era trabajo de hombre sino que solamente para entonces así es de que como uno va creciendo y las cosas después le hacen falta en cambio yo no en cambio yo soy arrevesada por ejemplo no nos vamos a ir lejos ahí esta un tal Eri cuando la mamá no está él le va a comer esta cena porque él no va a comer bien viejo si antes no podía no hacía eso a veces llevo yo y no está la mamá y le digo hey Eri este chica viejo calentame tu tío no a veces si ha llegado Kike y si es cierto él no hay café yo lo que le quiero decir es de que la verdad yo soy así de que ahí están los niños cuando ellos a veces comen dejan el plato en la mesa a mi me da cólera o a veces si la mamá que hay adentro viendo TV están y dejan el plato en el suelo me recogen el plato y se levanta la pila me lo ladan y me lo embrocan porque eso tienen que ir acostumbrando desde pequeños que cada quien tiene que tener su higiene personal porque eso es algo personal y eso le ayuda a ellos en el futuro y eso son hábitos a veces le digo en la mañana a veces le digo vaya vaya se me levantan cuando no no estoy andando a la escuela en el tiempo de descanso vaya se me levanta me agarra una escoba el más grande me agarra la escoba usted se me pone a agarrar una parte y si no mañana usted va a regar una parte y la otra la otra porque es algo que ustedes tienen que hacerlo también porque en un tiempo le sirva eso exactamente es bueno y algo que creo que creo que eso usted cometió el error de no hacerlo con la Olga con Olga en cambio el varón más grande puede hacer oficio más que Olga sin ofender a Olga él le cuesta un café mejor que Olga él le fría unos frijoles y huevos mejor entonces la verdad que yo ahora estoy digamos que en el error que cometí con Olga hoy lo estoy corrigiendo corrigiendo a los varones pero sabe que que le va a servir le va a servir más le va a servir más a ellos que a la Olga que no quiere no le gusta puede cocinar agua puede cocinar agua puede hacer huevos duros maruchanes sardinas un rato y hablando de eso de que uno hay que aprender que hacen las mujeres también eso es bueno y los chefs mis hermanos mis hermanos que ya me van a ver los niños están chiquitos mis hermanos si acá no hacían eso allá mi hermano los primer trabajos son de lavar traste después de lavar traste hay hombres que allá lavaban baños andan limpiando cosas pero es que es trabajo pero tal vez acá no lo hacían allá los trabajos eso es ahora mis hermanos ellos son chef el búho es chef el otro es dueño del restaurante allá dueño del restaurante si las riñas son cosas que ya les han servido ya les toco si es posible desde aquí para llegar allá y cocinan allá sabes que en veces cocinan hasta mejor sin ofender la riña nos mandaba videos y fotos donde mantenían los cerdos entero quintados donde iban sacando las lonjas para cocinar lo que aquí no hacía lo que aquí no hacía ya les toca y porque le hace no le gusta hacer el tonco si pero no me gusta no me la como es que lo que pasa es que si me gusta pero me daño andale chaparra pero se confunde uno porque no si 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 me gusta pero no me gusta no me la como bueno pues y aquí platicando de eso de la cocina y todo eso pues ya terminamos este video muchachos y lo podemos ir despidiendo y lo veremos en un próximo y lo veremos